muy buenas aquí Keraltro otro día más con star wars galaxy of heroes y hoy quiero tener una charla que creo que es bastante interesante con vosotros hoy quiero hablar de personajes infravalorados y es que galaxy of heroes como ya sabéis cuenta con un montón pero con un montón de personajes por suerte la gran mayoría se utilizan ya sea de una forma u otra obviamente los hay mejores los hay peores los hay que se utilizan más los hay que se utilizan menos y por desgracia hay algunos por suerte poquitos que no son útiles para absolutamente nada pero hoy quiero hablar de un tipo de personaje en concreto el personaje infravalorado lo malo de que haya tantos personajes en el juego es que es imposible subirlos a todos y eso conlleva a que muchas veces se tenga una opinión muy mala de personajes que en el fondo no son tan malos o que ni siquiera son malos personajes sobre los que a veces ni siquiera se habla y ese es el tema que quiero abordar hoy personajes que no se utilizan personajes que no se habla de ellos personajes que son mejores de lo que parecen personajes que se infravaloran y que quiero hacer un poco de justicia con ellos tened en cuenta que esto no son recomendaciones no son personajes que quiero que subáis a reliquia ni nada por el estilo son personajes que yo creo que se les considera peor de lo que en realidad son y que se merecen hablar un poquito de ellos empezando por en fishnest en fishnest es un personaje muy antiguo honestamente la mayoría de la gente que vio salir este personaje ya no está jugando al juego y por suerte o por desgracia este personaje no es un requisito para absolutamente nada motivo por el cual mucha gente ha ignorado este personaje no es un requisito de nada no es un personaje súper importante y tampoco es un personaje muy seamos sinceros popular dentro del fandom de star wars y pues es un error en mi opinión en fishnest aunque no lo parezca yo creo que es a día de hoy y durante mucho tiempo fue uno de los mejores canallas hablando como canalla propiamente dicho del juego en su día fue un horror la mejor forma forma de explicaros lo que tengo es imaginaros al diente de sabueso modo personaje en vez de nave y eso básicamente era en fishnest un personaje que acumulaba protección que era imposible de matar que hacía falta llevar personajes concretos para derrotarla y honestamente aunque no envejecido tan bien como otros personajes sigue siendo mayormente cierto lo que pasa es que en fitness era famosa por derrotar equipos completamente sola y eso es algo que ahora mismo le cuesta pero que sigue pudiendo hacer lo cual es bastante sorprendente tener en cuenta que este personaje no se habla mucho de él no se le suele ver salvo en el caso de cuentas muy muy veteranas o cuentas muy muy grandes y es un personaje que sin haber recibido un omicron sin haber recibido ninguna clase de actualización sigue pudiendo derrotar equipos flojitos eso sí pero sigue siendo todo un logro poder derrotar un equipo entero con un solo personaje aunque sean equipos que no sean kyber 1 pero es que si la acompañamos cosa que es mucho más fácil que en la época en fitness sigue siendo un personaje aterrador en fitness lo utilizamos con dash render con un equipo en general de canallas la podemos meter en muchos equipos más de los que parece a primera vista sigue dando mucho miedo y es muy fácil si no conoces cómo funciona que de hecho mucha gente no sabe cómo funciona y la ataca demasiadas veces que ese es uno de los errores más comunes pues se vuelve inmatable y tengas que utilizar un segundo ataque para derrotarla que si aparece con nailus aparece con el mandaloreno y la derrotas pero ya estás obligando a tu enemigo a utilizar estos personajes que valen muchísimo que son muy acaso los personajes con aniquilares y si no ya las has hecho perder puntuación haciendo que te ataque dos veces así que en fitness es un personaje que no hay que infravalorar porque además en fitness es uno de estos personajes que en esta lista hay muchos que están siempre a la espera de que algo pase para volver a ser muy relevantes porque tened en cuenta que en fitness mejoró mucho con das y sigue siendo bastante buena sigue en mi opinión en fitness en el equipo de das sigue siendo meta alto meta de kyber 2 se podría ver en kyber 1 aunque ahí ya es un poquito más raro pero hasta kyber 2 perfectamente viable y perfectamente buena en nada que aparezca un nuevo líder canalla que sea igual o mejor que das en fitness va a volver como la pólvora ya por no hablar de si algún día si recibe alguna clase de omicron que teóricamente podría pasar en cualquier momento otro personaje que creo que se le infravalora bastante son los tusken y muchos de vosotros me vais a decir que no que los tusken se sabe que son buenos y tal pero tristemente porque esta guía de personajes por así llamarla la he sacado consultando datos en esos dos y viendo que es más popular que es menos popular cuánta gente lo tiene a siete estrellas pero no lo equipado y los tusken honestamente bastante sorprendente hay mucha gente que lo tiene a siete estrellas e incluso teniendo esas siete estrellas ha decidido no equiparlos y los tusken honestamente sí que son un equipo a día de hoy meta que se ve todavía que incluso en kyber 1 así que no hay motivo alguno por el cual no subir estos personajes y cuál es la lacra de estos personajes que quitando los más inútiles irónicamente uro uror y el bandido no son requisito de nada no son requisito de nada pero realmente son un equipo que merece mucho la pena y que es muy potente sobre todo a nivel defensivo pasa lo mismo que en fish nest aunque este equipo es mucho más reciente en el sentido de que se ve tan poco que mucha gente no sabe cómo funciona no sabe cómo derrotarlo si se lleva la sorpresa que siempre se amarga la primera vez y es un equipo que defiende muy bien que también se puede utilizar para atacar de hecho en 3 contra 3 es uno de los mejores equipos llamémoslo free to play es decir sin leyendas sin cosas así muy caras con personajes acelerados que se pueden hacer y en 5 contra 5 tampoco pierde mucho sigue siendo un equipo muy útil muy que se agradece mucho tener así que los tusken creo que tienen una opinión popular positiva pero que no se refleja realmente luego dentro del juego el que tiene una opinión muy negativa es tarful y no digo que tarful se merezca tener la mejor de las opiniones pero tarful creo que hay mucha gente que no se da cuenta lo cerca que está este equipo de llegar a la gloria tarful es un personaje que está pensado para unificar a la facción wookie y hacer un equipo completo de wookies o en su defecto con el veterano han solo rellenando el equipo y mucha gente piensa que este equipo no vale en absoluto porque básicamente no se usa en kyber 1 no es meta de kyber 1 y por lo tanto la gente se lo salta porque porque los los chiwakas porque honestamente casi todos los wookies que tenemos son chiwakas es fácil repartirlos por otros equipos tarful es un personaje que no hace mucha ilusión subir a reliquia porque no es un requisito el de nada aunque muchos otros wookies sí que lo son y claro para sacarle el mejor partido a este equipo vas a querer subir a reliquia también a zalvar y zalvar pues tampoco es otro personaje que a la mayoría de la gente le haga ilusión subir a reliquia pero que sepáis que los wookies si hacéis la inversión que ojo no la recomiendo pero os comento si por algún motivo decidís hacer la inversión es un equipo bastante meta hasta kyber 2 que se caracteriza sobre todo por defender súper bien es increíblemente raro mucho más raro que los tusken mucho más raro que la propia en fitness y os aseguro que van a caer muchos rivales simplemente por no saber cómo funciona este equipo que además es uno de los equipos más orientados a la defensa del juego empatados en este sentido con los gungan y este equipo está a un solo wookie de alcanzar la gloria chicos este equipo es increíblemente resistente es prácticamente inmatable debes llevar ciertos tipos de personajes con inmunidad a la sanación cosas así para poder derrotar los y si no te quedas atascado el problema es que no hay una buena combinación de wookies que les permita llegar a ese meta tan alto de kyber 1 porque sobre todo les falta daño es increíblemente resistente y tienen una mecánica que les permite que junto a zalvar llegue un momento que sí que hagan daño pero tarda tarda bastante la verdad todo se ha dicho y depende mucho de zalvar que es lo que hace que este equipo no se vea pero con que llegue cualquier tipo de wookie al juego que tenga una capacidad de hacer daño más o menos razonable os aseguro que este equipo se va a volver meta de kyber 1 de forma instantánea y es una lástima que no se hable de él porque es que realmente está a las puertas de ser un equipo muy meta y honestamente a quien no le gustan los wookies me gustaría que se hablaran más de este equipo simplemente aunque fuera para pedir que metieran algún wookie más yo estoy deseando tener mi equipo wookie hay una misión en lanzamiento del imperio que pida a los wookies que metan otro wookie más será que no hay wookies en la galaxia además tenemos opciones wookies muy buenas como el famoso wookie jedi etcétera etcétera o sea que a qué están esperando otro que también tiene una opinión bastante negativa pese a que casi todo el mundo los tiene es el merodeador sid y el soldado del imperio sid y honestamente me da un poco de pena que se tenga una opinión tan negativa de estos personajes o sea no es excesivamente negativa pero es digamos como mediocre la mayoría de la gente trata a estos personajes como el típico coste adicional de farmear una leyenda o de farmear una nave son personajes que el juego te obliga a subirlos a reliquia tú lo haces y te olvidas pero son mucho más que eso el merodeador sid ahí donde lo veis es un personaje que puede llegar a hacer muchísimo daño sobre todo si hay muchos atenuadores en el campo de batalla el problema de muchos de estos personajes es que mucha gente y yo me incluyo a veces me pasa porque yo tampoco soy perfecto no termina de entender cómo se utilizan o cómo funcionan el merodeador sid honestamente el motivo por el cual no lo vemos tanto realmente en combate es porque el imperio sid o los sid en general es una facción que está repleta de personajes honestamente muy 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 potentes pero eso no significa que el merodeador sid sea tan mediocre o incluso tan malo como opina mucha gente que hay gente que literalmente opina que este personaje solo vale para la nave este personaje es más resistente de lo que parece y puede llegar a hacer en el equipo correcto o contra el equipo correcto una cantidad de daño absurda lo mismo pasa con el soldado del imperio sid mucha gente opina lo mismo es mediocre es un requisito algo que tienes que hacer es un piloto de una nave importante pero yo me atrevería a decir que es uno de los mejores tanques del juego obviamente no quiero decir que es uno de los mejores tanques comparándolo con las leyendas galácticas con malak y cosas de esas pero creo que dentro de la categoría de tanques genéricos entra en lo mejor es decir tú tienes un equipo y necesitas un tanque por el motivo que sea necesito un personaje que provoque y que aguante muchísimo el personaje que buscas es el soldado del imperio sid aguanta un montón es muy difícil de matar y empieza el combate provocando y puede honestamente estar provocando casi todo el rato o mucho tiempo lo tiene todo yo honestamente lo he utilizado muchas veces fuera del equipo sid fuera del emperador eterno fuera de traya etc etc y cuando he necesitado un tanque el soldado sid el soldado sid me ha sacado del apuro otro personaje que creo que está bastante infravalorado y aquí es donde van a salir las antochas son Boba Fett y el almirante trench que los he puesto en el mismo saco y me vais a decir Craetor los pusiste a ambos en la lista de personajes decepcionantes y os explico aquí estamos tratando de hacer justicia a personajes que son infravalorados o hablar de personajes que no se habla lo suficiente cuando sí que tienen cosas que aportar al juego trench y Boba descendiente de Django son personajes decepcionantes lo son son decepcionantes pero porque son decepcionantes porque los estamos comparando con personajes de conquista que son algunos de los mejores personajes del juego los estamos comparando con personajes como por ejemplo Darth Bane que literalmente es una leyenda en forma de personaje de conquista eso no significa que por desgracia esta es la opinión popular por mucho que estos personajes sean completamente inútiles lo que pasa es que estos personajes tienen un uso muy marcado que es la guerra territorial estos personajes si invertís en ellos y los usáis en guerra territorial si la guerra territorial es vuestro modo favorito si queréis ayudar a vuestro gremio no os vais a equivocar con estos dos es que no podemos decir que sean completamente inútiles que sean malos cuando estamos hablando de que Boba puede derrotar a leyendas galácticas como por ejemplo Lord Vader cosa que también puede hacer como el almirante trench que también puede derrotar a leyendas como rey no se puede decir que sea inútil o que sea malísimo malísimo es decepcionante si es inútil no así que tenedlo en cuenta cuando habléis de Boba y trench aquí he hecho una colección un poco grande de personajes pero honestamente es que los metería todos en el mismo saco que son el soldado rebelde de Hoth Pao Chirrut y Baze y honestamente podría haber metido alguno más pero básicamente todos tienen en común que son combatientes rebeldes rebeldes y honestamente la gente no los sube no los usa mucho y podría ser un error en muchos casos y os explico por qué vamos a empezar por el principio con el soldado rebelde de Hoth tiene una básica que le da un 25% perdón un 40% de ganar un 25% de medida de turno para todos los aliados que eso es mucho medidor de turno un 40% puede parecer poco pero tened en cuenta que con equipos como Monmozma Sol Guerrero etc. etc. sobre todo con Monmozma podemos hacer que este personaje ataque mucho haciendo que este 40% que parece poco cuando son 3, 4, 5 ataques se va sumando las probabilidades van aumentando y es muy fácil otorgar una cantidad absurda a lo largo de un combate de medidor de turno gracias al soldado perdón al explorador rebelde de Hoth muchos de vosotros estaréis acostumbrados a utilizar a Monmozma y la utilizaréis probablemente y por esto hemos pasado todos yo incluido pues básicamente con los requisitos de otros personajes como Beast como Wedge y muchas veces eso os va a generar la sensación de que Monmozma no es tan buena de que los combatientes rebeldes son tan malos ahí es donde entra el explorador y Pau y es que estos dos personajes porque Pau básicamente está aquí por lo mismo sobre todo por su habilidad especial de Sakala que le permite ganar un 40% de medidor de turno esto hace que el equipo de Monmozma mejore una barbaridad de hecho si tenéis buenos datacrones buenos mods etcétera etcétera pueden incluso hacer que la guampa no pueda derrotarlos a tiempo o incluso que pierda son personajes que tienen un uso muy nicho eso lo concedo básicamente es con Monmozma pero que son mucho mejores del que honestamente la mayoría de la gente ni sabe que existen y son los dos de los mejores personajes que pueden meter en el equipo de Monmozma que sigue siendo un equipo bastante meta aparte de Kyber 2 para abajo muy bueno y muy útil y que mucha gente tiene porque Monmozma es un requisito y eso se aplica bastante a Chirrut y Base Base en concreto me gusta más que Chirrut aunque honestamente funcionan mejor juntos y es que los combatientes rebeldes están como un poco de capa caída o se tiene una opinión muy negativa de ellos por como ha evolucionado el juego y es que muchos de los combatientes rebeldes los mejores lo han llevado otros equipos para empezar el Capitán Droghan que es un combatiente rebelde excelente aunque la gente no lo sepa es muy potente con Droghan pues obviamente está con Leia está con Leia el Capitán Rex que también es un combatiente rebelde excelente se lo lleva el Escuadrón Fenix se lo llevan los clones y nunca se queda con los combatientes rebeldes muchos de los combatientes rebeldes se los lleva el equipo de Rogue One y eso pues nos deja con el equipo de Monmozma que la propia Monmozma muchas veces se la lleva también Leia y es otro equipo que desaparece y So Guerrera que es otro personaje que bien podría estar en esta lista porque se le infravalora mucho y So Guerrera es un personaje que es muy bueno no de los mejores pero mucho mejor de lo que se le da crédito y que se lo juntamos con muchos de estos personajes que también son bastante infravalorados es capaz de hacer un equipo defensivo bastante decente el cual os recomiendo que no os durmáis en los laureles porque se acerca Luthen y estoy bastante seguro de que cuando llegue este personaje muchos de estos personajes que estamos comentando So Guerrera Base Chirrut etc. etc. van a pasar a ser de personajes infravalorados a personajes muy bien valorados en concreto quiero destacar a Base y Base es que mucha gente se olvida que es un tanque realmente bueno y muy resistente que además provoca al comienzo de cada turno para que lo sepáis o en mi opinión los mejores tanques o una de las características que hacen a un tanque un buen tanque es la capacidad de provocar al comienzo del combate básicamente protegiéndote en tu momento más vulnerable en el que todavía no has podido tirar ninguna habilidad ni protegerte ni esconderte ni hacer ni hacer nada y Base de hecho es tan bueno que podéis utilizarlo también con Leia Organa y no se está viendo mucho y es mucho mejor de lo que parece así que si queréis mejorar vuestro equipo de Leia aunque solo sea por eso darle un intento a Base y aquí tenemos otros dos que quiero comentar por razones muy similares a los Tusken la opinión popular es que son muy buenos pero eso no se traslada a los números no se traslada a dentro del juego entonces como esto no se traduce bien quiero ayudar a dar un empujoncito a aquellos que estén dudosos Gar Saxon y el Comando Imperial son muy buenos son muy buenos y son más buenos incluso de lo que opina la opinión popular que ya opina que son buenos es decir estos personajes los vais a conocer sobre todo por el famoso equipo de los Mauldalorianos honestamente yo os recomiendo mucho que invirtáis en el equipo de los Mauldalorianos por dos motivos si no tenéis a Lord Vader vais a conseguir a Mauld antes que al propio Lord Vader Mauld junto a estos personajes los mandalorianos del lado oscuro en concreto es un equipo meta que se puede usar desde que lo consigáis hasta Kyber 1 y obviamente Lord Vader por motivos prácticos debería de ser una de las últimas leyendas que consigáis por desgracia mucha gente consigue a Mauld y lo deja ahí aparcado sin llegar a utilizarlo y obviamente esta sería la mejor aplicación para estos dos personajes que como ya os digo esto es un equipo meta de ataque que se puede llegar a utilizar hasta Kyber 1 que no os vais a arrepentir de subir porque además la mayoría de estos personajes son personajes antiguos que no piden carotech etc. etc. lo más difícil es conseguir al propio Mauld pero claro es que este equipo no tiene por qué utilizarse con Mauld este equipo puede utilizarse con un equipo imperial porque también son del imperio y de hecho lo que hace que estos dos personajes sean tan buenos que básicamente es la única del super comando imperial también se activa con personajes del imperio eso significa que podéis añadirlo a vuestro equipo de soldados imperiales para hacerlos todavía más letales en el caso de que lo necesitéis podéis utilizarlo con un equipo imperial para mejorar su ofensiva aunque aquí se va a notar un poco menos los mejores usos son los mandalorianos y los soldados pero es que incluso si os lo montáis bien si lo modáis correctamente lo subís a relique y todo podéis utilizarlos a los dos en solitario sin necesidad de más personajes sin necesidad de mandalorianos o imperiales y aunque parezca ridículo hay vídeos que podéis ver en youtube para que veáis que no me lo invento en el que estos dos personajes en solitario han conseguido derrotar a cosas como gas yo creo que no hace falta demostrar más dar más pruebas acerca de la importancia de estos dos personajes que no son los únicos imperiales que vamos a comentar quiero comentar al soldado a distancia y al soldado costero el soldado costero básicamente es la versión de el soldado imperial el soldado del imperiosid versión imperio normal es otro tanque que aguanta muchísimo que es capaz de provocar durante mucho tiempo que además se cura muy difícil de matar que empieza provocando lo tiene todo también es un piloto aunque su nave en su caso no es muy importante y siempre que necesitáis un tanque que provoque al comienzo del combate aquí tenéis a vuestro personaje y lo podéis utilizar en cualquier equipo no tiene por qué ser del imperio pero obviamente en un equipo imperial mejor que mejor y honestamente no se le como no es un requisito en sí mismo de nada veo que mucha gente no opta por no subirlo y lo cierto es que este personaje es muy bueno con aidenversio porque a fin de cuentas es un soldado imperial aparte de un personaje imperial es un personaje que podéis utilizar literalmente en cualquier equipo que necesite un tanque lo podéis utilizar con Lord Vader no está nada mal no sé por qué no se le considera un buen tanque en muchos casos y el soldado de distancia pues honestamente todos sabemos que los soldados sin pereles son buenos todo el mundo tiene una opinión positiva de los soldados sin pereles en general pero por algún motivo por algún motivo por lo que he podido comprobar este soldado en concreto es uno de los que menos se sube es uno de los que menos importancia se le da y creo que esto es un error el soldado a distancia aquí esto es una cuestión de opiniones es un poco difícil pero me atrevería a decir que quitando los soldados obligatorios que no puedes sustituirlos que son el corazón del equipo pues es una de las mejores opciones o sea tened en cuenta que los equipos de los soldados impereles son muy configurables con personajes que son opcionales en gran mayoría pero yo creo que el soldado a distancia es una de las mejores opciones siempre sobre todo cuando estamos hablando del equipo en concreto de Beers y es que tiene una única que hace que cuando los soldados impereles tienen potenciadores que es literalmente siempre tienen un 50% de pedir asistencia a otro aliado que tenga potenciadores cuando utilizan una habilidad durante su turno es decir que durante todo prácticamente en todos tus turnos vas a estar usando dos soldados usa su habilidad otro soldado asiste y ya sabéis que eso significa mucho más daño mucho más medios de turno etcétera etcétera con Beers honestamente estoy muy contento con el resultado de este personaje que en su día incluso equipo 12 me ayudó a completar el último nivel el nivel de desafío 3 del desafío Ewok o sea que poca broma el soldado a distancia y en penúltimo lugar quiero hablar de Plocum Plocum no voy a vender la moto diciendo que es mucho mejor personaje de lo que dice todo el mundo de que no es malo etcétera etcétera pero quiero hacer una pequeña defensa en honor a Plocum y es que Plocum tiene la por la desventaja tiene el problema de ser considerado uno de los peores Jedi del juego junto a Kid Fisto Izcoz y en general esta mala calaña como Imagundi pero quiero hacer una pequeña defensa a favor de Plocum porque aunque no sea uno de los mejores Jedi no quiero tampoco mentiros tampoco creo que sea tan malo como otros Jedi como por ejemplo Izcoz y os voy a intentar defender mi argumento empezando por la básica todos sabéis lo importante que son los potenciadores Plocum puede eliminar absolutamente todos los potenciadores de un enemigo con su básica y esto creo que es bastante mejor de lo que la gente le da crédito es decir es exactamente lo mismo que hace por ejemplo Ahsoka Tano que es una de las cosas que más se valora de ella pero que por algún motivo no se valora cuando hablamos de Plocum es verdad que Ahsoka Tano es más fácil que utilice su básica porque está constantemente asistiendo y tal pero Plocum tampoco es un personaje excesivamente lento y siempre lo podemos modear a velocidad si nos hiciera falta y yo creo que este dispel siempre se agradece su primera habilidad especial honestamente es muy mala y yo no la utilizaría nunca pero la segunda habilidad especial sí que me parece bastante importante porque que es una de las cosas que más nos gustan de Galaxy of Heroes el medidor de turno y Plocum va a hacer que ganemos un 50% de medidor de turno si somos Jedi o somos clones pero es que además independientemente de cuáles sean los demás van a ganar un 25% de medidor de turno que honestamente no está mal y Plocum lo he estado probando recientemente con el equipo de Starkiller y he de decir que no me ha decepcionado en absoluto si no necesitáis a Starkiller para defender que en ese caso sí que os puede convenir un poquito más el viejo Ben o algo así por su naturaleza defensiva como tanque podéis llegar a utilizar a Plocum en combate aparte de como piloto que como piloto sí que es excelente así que bueno espero aunque sea haberos ayudado a ver con un poquito de mejores ojos al Maestro Plocum que sí que es verdad que se merece mucho más y habría que mejorarlo y por último y esto me duele en el alma pero tengo que reconocerlo voy a hablar de Roustico ya sabéis lo que opino de Roustico en general y lo que he opinado siempre lamentablemente como siempre digo esta es una de las frases que a mí más me gustan al César lo que es del César y Roustico durante mucho tiempo fue uno de los peores personajes del juego y pues ahí se acababa la discusión pero todo cambió cuando atacó la Nación del Fuego quiero decir cuando llegó al juego Zoriblis y al principio como es comprensible la comunidad fue un poco reacia a utilizar a Roustico con Zoriblis pese a que la sinergia era bastante evidente al principio tampoco parecía que utilizar a Roustico con Zoriblis fuera especialmente efectivo mejoraba la eficiencia pero no demasiado pero conforme fue pasando el tiempo y más gente se fue atreviendo a incluir a Roustico en el equipo y más gente se atrevió a poner ambos omicrones pues la efectividad de Roustico se ha ido disparando y a día de hoy aunque me duela tengo que decir que esa opinión que teníamos de Roustico se ha quedado anticuada Roustico a día de hoy incluso sin el Omicron es una adición muy buena al equipo de Zoriblis que sigue siendo a día de hoy un equipo meta Kyber 1 pero es que si además si añadimos el Omicron de Roustico que ha pasado de ser uno de los peores omicrones a un Omicron bastante bueno bastante decente este equipo es todo un horror de derrotar o utilizas los counter correctos o te vas olvidando y a veces incluso utilizando un buen counter como pueden ser las semanas de la noche o cosas así te puedes llevar una amarga sorpresa así que el tiempo de ser mediocre el tiempo de ser mala se acabó para Roustico y toca cambiar el chip y empezar a considerarla un buen personaje un buen personaje ojo dentro de su equipo no la saquéis de Zoriblis porque solamente sirve para esto pero en esto en concreto sí que es muy buena así que chicos pues con eso hemos hablado de lo que yo creo que en mi opinión son muchos personajes que no se les tiene en su debida consideración que se tiene una opinión demasiado mala de ellos y yo creo que les he hecho un poco de justicia a... dentro dentro de lo que se merecían pero como siempre la parte más interesante y la que a mí más me gusta es la vuestra dejadme en los comentarios qué personajes pensáis que están infravalorados que esto al final es algo muy subjetivo o depende mucho de con quién os relacionéis qué personajes creéis que están infravalorados qué personajes creéis que se merece amar Vlad hablar más de ellos y como siempre muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y os veo en el siguiente